¿Qué tal, Perfus Brothers? Yo soy Ángel, por aquí me acompaña mi amigo, Leo, Martín, y hoy les traemos un video que han estado pidiendo bastante, que la verdad le traen muchísimas ganas, y es las mejores inspiraciones de Baccarat Rouge. Hay un montón, sabemos que hay otras, unas mejores, otras peores, pero para nuestro gusto, estas son las que más se asemejan, y Leo, lánzate con Baccarat Rouge con el primero, para que marque, el que marcó todo este mundo y esta inspiración y esta locura. Sí, a ver, Baccarat Rouge, como ya sabemos, es un perfume que salió en el año 2015, casa Mason Francis Curdillán, es un perfume que gira alrededor de la Safran. Pero tienes que decirlo como lo dice Lari, ¿no? Mason Francis Curdillán. Lari te va a cachetear, no lo pronuncia. No manejo este tipo de francés, pero bueno, les decía, es un perfume ya clásico, ¿sabías que es el perfume nicho más vendido en Estados Unidos? Para que se den una idea de cuánto lo consumen por allá, azafrán, maderas, ámbar gris, un tema de ámbar, y la típica reseña que dice que se parece a un algodón de azúcar, un tema comestible, dulce, súper romántico. Entiendo la referencia que siempre hacen del algodón de azúcar, aunque yo no siento tanto ese algodón de azúcar, es algo tan, tan, tan dulce, pero sí lo siento como que algo quemadito, algo ahumado, algo profundo, algo intenso y súper coqueto y sensual. Bien juguetón este perfume. Este perfume es bastante unisex. Sí, sin problema. Otoño, invierno, un perfume para llamar la atención, duración excelente, proyección bestial, la verdad es que es un perfumazo. Yo creo que ahorita ya es el perfume de los más clonados, y bueno, vamos a empezar a ver, Martín. Yo creo que con este perfume es un extra, que es un accesorio, porque ya no necesitas ni operación, ni nada, ni bisturí, te levanta lo sexy a que vaya. Es el que es uno de los perfumes más sexy del mundo. Yo solo tengo una queja, ¿no? Y es la duración. El extracto de perfume, sin problema, pero sí el precio se le va considerablemente. Este que es el EDP, sí la duración deja un poquito que desear, y por eso es que el gran Tomás Cosmala trajo un monstruo de tres cabezas. Ni lo sprayes. Les gusta mucho Baccarat Rouge, que bueno, yo les voy a traer algo súper sintético. Para hombre. Pero para hombre, y que les dure todo el día, toda la noche, y que te huelan a un kilómetro. Y esto es una bestia, es una bestia. Yo lo odio, porque está muy fuerte. El único pero que le pongo yo es que a la mayoría se nos causa fatiga olfativa. Es el típico perfume que te lo pones, al principio, uf, que rico huele, delicioso, y a la hora dices, ya no huele. Oye, ya no huele el perfume. No, no lo hueles tú. Un spray. Un spray. Vaya, pero qué perfumadito conciente se pone un spray. Yo lo he intentado. ¿Juan? No puedo. ¿Juan? ¿Juan? ¿Juan se pone 30 gatillazos? Imagínate, 30 gatillazos de este monstruo. Ahora. Obviamente la nariz te la derrite y ya no lo hueles. Si nos vamos al aroma en sí, desde mi punto de vista, sí se ve un poquito a lo masculino. Sí. Pero, para mí, para mí, no tiene la profundidad de esa parte quemada dulce. Sí te la da, pero no la tiene porque huele sintético, huele algo plasticoso. Mientras el Baccarat Rouge original no se me hace tan astringente, tan pungente en la nariz como es. Se me nota a lo fino. Sí, tiene una sutureza. Y he visto luego que han hecho muchos memes del disfraz de un reseñador, ¿no? Que tienes que decir, es que huele con calidad. Y puta, cómo huele la calidad del perfume, ¿no? No es que digas que huele algo en específico, simplemente que aquí los aromas se sienten más naturales, más realistas y lo puedes asociar tu mente con algo mucho más fácil cuando en este, que es más sintético, la parte plasticosa resalta mucho. Sí. A ver, Martín. Pues vamos con el siguiente. Dale. Este se llama, es uno nuevo que ha llegado de la casa, de Nabil, que es acá, se llama Farfetch'd, ahí está, a ver qué tal, ya se lo aventé. La botella se ve coquetona, ¿eh? Parece una, aquí hay una imagen, como un maguito, un gorro de un maguito, tiene unos, hay unos diamantitos ahí, verdes, esmeraldas o algo así. A ver, Ángel, cuéntanos tu primera impresión, lo que pienses. Sí me recuerda mucho, mucho a Baccarat Rouge, de entrada no me huele igual, porque no lo siento esa parte quemadita, esa parte ahumadita, pero sí se siente bien sensual y raro porque por el precio, que estoy seguro que no es caro, se siente muy buena calidad, se siente de muy buenos ingredientes. Es que tiene muchas notas, pero se va más hacia las notas frutales y florales y ambaradas al último. Sí. Así que lo quemadito no. Así como lo dice Martín, una nota que tiene Baccarat es el jazmín. Sí. Aquí podríamos entender que es una perspectiva un poquito más floral. Sí. No es tan pungente como leer esto, no te lastima la nariz, no sientes que te puede fatigar. Está sutil, pero está como un poquito, yo diría, más femenino. Fíjate que me gustó y quiero probarlo en piel porque sabemos que luego no es lo mismo en piel que en el blotter. Tiene una frutita ahí, una frutita. Está rico, está rico y más fácil de usar. Tiene algo, algo ahí. ¿Cómo anda de precio Martín? A ver, cuéntanos. Pues ese anda en 100 dólares, 90 dólares. No, menos, menos. O sea, unos 85 dólares. No, 80 dólares. 80 dólares, unos 1,600 pesos mexicanos. Más o menos, sí. Mira, te voy a decir algo en piel. Me gustó más. Yo no soy fanático de Baccarat Rouge porque esa parte del algodón de azúcar, que a mí no me huele a algodón de azúcar, sino como que se me devuelve un ámbar quemadito, es lo que me hace solamente usarlo tal vez en frío por el calor de aquí de Veracruz. Pero este no se me hace ni tan empalagoso, ni tan estringente como el Cosmola 4. Se me hace una muy, muy buena alternativa a un bajo coste. Voy a probarlo directo. Así que si tú dices, quiero un Baccarat Rouge que no sea tan femenino, que sea un poco más unisex, mejor balanceado, creo que es buena opción. Por último, la opción de la tafa. Esta Martín anda alrededor de 50 dólares. 50 dólares o menos, se llama Ana Avillet Rouge. Y bueno. El Rouge para que quede claro de a qué quiere parecerse, ¿no? Sí, 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 discretamente, ¿no? Yo sí voy a poner en piel igual este. A ver. La botella es sencilla, pero bonita, coquetona, se ve bien. Este de entrada lo sentí un poquito más especiadito, muy poquito, pero a diferencia de la anterior, ya se empieza a parecer más. Y también bastante similar al estilo de Baccarat. Muy buena alternativa, a ver qué te parece en piel. Creo que es bastante similar, sin embargo, sigue siendo un poquito más floral la versión de Nabil. Sí, hay más florecitas. Mira, huele bien, pero este no se parece tanto. A diferencia de Nabil y el Cosmala 4, sí me recuerda, si tuviera que compararlo con un perfume, sí diría que lo podría comparar con Baccarat Rouge, pero no se parece tanto. No sé qué tal sea su performance. No, sí, su perfume sí es de seis horas para arriba, sí, sí duras, sí. Pero ciertamente es más especiado y menos dulce. Yo no lo huelo. Ya perdí ya el olfato. No, no, yo aquí tengo el de Nabil y ahorita el de Natafa, y es que es más sutil, ¿sabes? Posiblemente sea eso, sea un perfume más sutil, que sea más fácil de llevar, inclusive para la oficina. Se podría decir un Baccarat Rouge para la oficina. Que no sea tan hostigante, que no sea tan invasivo. Sí, este huele muy bien y siento que igual les falta algo para llegar a Baccarat. Sí, pero también para atascarte, echarte unos 10, 15 y ¡pum! Oler un poco a azúcar quemado, algodón. Yo creo que sí lo logra. O sea, te está diseñado para que llame la atención y te atasques. Sí, ahorita que ya se col de Nabil, aquí con el airecito que me da el aire acondicionado, te puedo decir que es más floral y más frutal que el Baccarat Rouge. Pero está bien bueno, ¿eh? Sí, sí, tiene los dos. ¿Conclusiones, Martín? ¿Qué podrías decir? Eh, ok. ¿Si le sobra el dinero? Sí, no, es verdad, vale la pena. Vale la pena si le sobra el dinero. Bueno, es una joya, se siente la diferencia, se siente la calidad. Te digo, no necesitas bisturí, no necesitas esas operaciones caras. Esto te da una guapura que no tienes idea. Esto, imagínate, con el calor en la piel. ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Bárbaro! Un papi chulo o una mami chula. No te lo vayas a poner, Leo, porque te devoro. Y, pues, esta es la opción más barata. Sí, la más barata, pero, a ver, si yo digo, no quiero gastar tanto y quiero un perfume que sí se parezca bastante, me voy por el de Nabil, sin duda alguna. Si quiero un monstruo de proyección, duración, un poquito más pulino, donde la zafrón resalta un poquito más, con el único defecto de que huela más sintético, más plasticoso, o somar a cuatro. Correcto. Pero bueno, si tú eres como Martín, que le sobre el varo, que avienta billetes en los antros, y pide puro dompe, te vas por el extracto de Baccarat Russo. De 200 mililitros. ¡Fácil! Un barrafón, ¿no, no, no? Así que, piénselo muy bien, vale la pena por lo menos probar estos dos en un Dicam, porque son muy, muy, muy buenas opciones, y espero les haya gustado. Así que, yo soy Ángel. Yo soy Martín. Yo soy Leo. Y juntos somos... Los Perforos.